Yo estoy loco por tocarte, lo supe cuando te vi bailar Que me muero por besarte, es algo que no puedo ocultar Y se puso coqueta cuando la vi baila en casa champeta Ya resaltaba en toda la discoteca con ese movimiento brutal Esa taquita ahí bien coqueta cuando la vi bailando esa champeta Ya resaltaba en toda la discoteca y así ya me le pude pegar Y le pude explicar que me besaré toda la noche y seguiré Hasta el amanecer serás mi una y otra vez Porque yo me besaré toda la noche y seguiré Hasta el amanecer serás mi una y otra vez Rebón, yo no paro de pensarte Y esa boquita quiero probar Y se puso coqueta cuando la vi bailando esa champeta Ya resaltaba en toda la discoteca con ese movimiento brutal Esa taquita ahí bien coqueta cuando la vi bailando esa champeta Ya resaltaba en toda la discoteca y así ya me le pude pegar Y le pude explicar que me besaré toda la noche y seguiré Y se puso coqueta cuando la vi bailando esa champeta Y se puso coqueta cuando la vi bailando esa champeta Ya resaltaba en toda la discoteca con ese movimiento brutal Esa taquita ahí bien coqueta cuando la vi bailando esa champeta ¿Esto te quiero ver? Me la ves en toda la vida? Que se puso coqueta cuando la vi bailando esa champeta Y se puso coqueta cuando la vi bailando esa champeta Y seguiré hasta la pared Será mi una y otra vez